Esto es de Gilberto Mesa ¿Qué vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar Si hay tristeza en tu camino Vos venís conmigo que voy a cantar Hoy te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento Que todos sepan lo que siento Y te regalo el corazón Hoy yo te canto esta canción Mi amistad no tiene precio Lo caro tuve es el desprecio Y eso no rima con vos Y es así Con una sonrisa lo más complicado se puede entender Nadie tiene la verdad de todo Ni nadie la va a tener Puedo imaginar Música 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 ¡Oh, oh, oh! Bueno, aquí estamos. Estamos aquí desarrollando este dominguero después de unos cuantos, dos domingos al menos que pasamos. Bueno, estamos aquí para contarte unas cuantas cositas. impresionante, ayer anduvimos por Florodora la vez pasada en un programa habían dicho que el camino de acceso al puente y todo eso estaba mal la verdad que ayer vimos que no está tan mal digamos, se puede circular tranquilamente no hay pozos, aunque aparentemente estaba digamos recién tapado recién tapado, probablemente haya habido todo eso que se rumoreó pero lo cierto es que está bien el puente está normal, digamos como hasta siempre, no hay agujeros, no hay nada raro o sea, se puede caminar tranquilamente sin ningún tipo de peligro y pasan los autos, o sea, está normal, está normal estuvimos también con Fulanito en esa zona buscando al duende del río del puente Florodora, una cosa tremenda que la semana que viene vamos a estar pasando Fulano y Fulanito a través de la 100.3 y en directo como lo hacemos siempre a través del Facebook imperdible La Nación sigue igual como dijimos ahí en el avance faltan dos semanas para que nos digan que faltan dos semanas para que terminen la cuarentena en dos semanas una cosa ya reiterativa la verdad es que ya te cansa cansa un poquito todo esto cada vez que se acerca el momento de anunciar este cómo va a seguir la cuarentena hay picos de de infectados todo el mismo verso de siempre y la verdad ya cansa cansa y la gente está cansada muy cansada tal vez así que mañana este 17 de agosto va a haber una enorme marcha en todo el país va a ser epicentro de Buenos Aires Rosario Mendoza Córdoba también acá en el chat con corrientes en todos lados va a haber una manifestación donde la gente ya este ya está pidiendo que se termine con con este estado de sitio que se termine con esta dictadura ideológica este y práctica porque no te dejan salir y te meten preso por reunirte con tu familia y sin embargo sueltan violadores y todas esas cuestiones o sea hay algo que no está del todo claro en todo esto pero lo cierto es que sí que se está convocando ya a través de las redes sociales a una marcha que va a ser enorme en paralelismo con la que se hizo hace no poco hace no mucho perdón en Alemania con un millón trescientos mil personas sin barbijo sin montón de cosas exigiendo ya que se termine con esta falsa pandemia y decimos falsa pandemia no quiere decir a que el virus no exista o el virus o la bacteria porque los italianos descubrieron que es una bacteria también lo que sí es cierto es que no tiene la letalidad que dicen no es para nada nada de lo que dicen nada absolutamente y está todo inflado e inventado hay pruebas contundentes de que en hospitales que gobierna bueno en todos porque de alguna manera el gobierno tiene incidencia en todos los centros de salud están todo armado y obligados a que cualquier muerte sea producto de la cosita de esta y cualquier persona que entra con un resfrío ya está dentro del protocolo de esta falsa pandemia así es que de eso la gente está cansada y la gente dice claramente nos cuidamos solos y somos responsables hasta las últimas consecuencias de nuestro cuidado y no como estos que te dicen que te cuidan y resulta ser de que ellos tienen la absoluta libertad de hacer y deshacer y vos tenés que pedir permiso hasta para salir de tu casa realmente de eso está muy cansada la gente y se nota que es esta falsa pandemia fue una direccional política para someter a los pueblos a una nueva normalidad mucho más controlada que ellos pretenden instalar que seguramente no lo van a lograr no lo van a lograr porque la gente va de a poquito está tomando conciencia de que realmente esto es una gran mentira y bueno ya está reaccionando consecuencia más allá de que las economías ya locales las familiares están tocando fondo por más que regalen lo que regalen y hagan los actos populistas que está haciendo este gobierno nacional acá en la Argentina no se llega ya no se llega no se llega y el sector productivo el que paga los impuestos el que genera empleo está al borde de la quiebra masiva porque hay muchísima gente que quebraron cerraron porque no se puede sostener sin trabajar imposible así que bueno este es el panorama permanente que ya se va agravando en el tema en dos vías por un lado el gobierno insiste y cada vez infla mucho más por un lado infla la cantidad de infectados y todas esas cuestiones y por el otro lado desinfla lo que verdaderamente está creciendo que es la inflación sacaron menos de 2% el otro día la verdad es una mentira peor que la pandemia no sé que se pretende con eso pero bueno así están así están mintiendo alevosamente hay un aumento para los jubilados que creo que ronda el 6% de vuelta otra vergüenza le han sacado a los jubilados ya un porcentaje importante de lo que tenían que haber ganado y no escucho realmente gente que se queje me acuerdo que una vez estuve en un programa en un lugar y vino un jubilado y me dijo de todo cuando bueno cuando Macri creo que lleva un año un poquito por ahí y resulta ser de que ahora ninguno protesta ¿no? porque les han robado literalmente un montón de guita con esto de que el gobierno hace lo que quiere por otro lado hay muchos consejos que si ya están retomando al trabajo son los consejos donde hay parida de fuerza en los consejos como los nuestros donde es una escribanía y hay mayoría absoluta que ustedes el pueblo le dio ojalá que se den cuenta de que es una situación equivocada darle mayoría absoluta en los consejos a un gobierno por el hecho de que hacen lo que quieren como quieren cuando quieren y donde quieren y ahora ya tocó la libertad de cada uno de nosotros entonces ya se empieza a tomar otra conciencia tal es así que hay dos municipios uno donde existe digamos que un virrey un virrey con ansias de emperador donde cree que controla todo sierra calles hace de todo y en el otro lado en el otro condado otro virrey pero con un concepto de libertad mucho más amplio donde va ampliando toda esta cuestión y se vive una vida normal cuando uno se da cuenta cuando pasa al otro lugar o cuando pretende salir que la cosa cambie un poquitito de todos modos así están las cosas y no cambia no cambia de la última vez mentiras a doquier la economía es realmente un desastre no pueden contener al dólar están desesperados la producción mal y la gente en un estado de protestas tremenda ya que no hubo aumentos no existe la paritaria no existe absolutamente nada hay un estado dictatorial o un estado policial donde hacen lo que quieren como quieren y cuando quieren y eso quieren sostener por lo menos así lo veo yo un muchacho como yo que vive simplemente que confía en los demás y dice lo que siente un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú definitivamente una chica como tú que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú porque eres diferente un muchacho como yo que siempre estuvo triste que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú definitivamente un muchacho como yo que vive simplemente que confía en los demás y dice lo que siente un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú definitivamente 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 bueno estamos llegando al final estamos llegando al final de este dominguero de esta entrega número 110 más o menos por ahí andamos y bueno no te pierdas esta tarde esta tarde hacemos este una salida con fulanito fulano fulanito en domingo tras la leyenda del duende de el puente florodora espectacular estamos trabajando en esas cuestiones de alguna manera promocionando estos lugares fantásticos y poniéndole un poco de humor a todo un poquito de humor a todo porque bueno hace falta humor hace falta humor este mañana lunes vamos a tener ya una salida también a general media donde te vamos a contar muchas cosas que se están haciendo el otro día hablábamos con una funcionaria de general vía y nos decía que están trabajando ya en el arreglo de las veredas usando material de la zona en fin vamos a llevar en imágenes todo eso para que bueno se pueda ver este avance así también el avance de la ruta 1 que bueno está llegando ya está llegando a su final digamos de alguna manera así es que bien todo esto lo vamos a ir pasando a través de nuestros medios gracias por estar ahí nos volvemos a encontrar en cualquier momento por nuestra plataforma de speaker con el dominguero chau 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 Gracias por ver el video.